Y bueno, vamos a ver este clásico de Illuminatus Oye, hace rato que no lo veo, así que vamos a ver qué onda Vamos a ver qué tal Permiso Illuminatus Hoy es tanto tiempo que no veo este video Todos los criatólogos de Illuminatus, las pijas de Guadalupe Qué bonito puede me lias Me lo lees de nuevo De verdad te gustó mucho No Está bien, te lo leo de nuevo Tú eres mierda Cada ser humano debería montarse en su propia vida Porque es verdad que cada humano Tenemos derecho a nuestro humano Eres tan dulce, Illuminatus Nada que tú no te merezcas Cabeza de nuevo Me encanta que me digas así Porque eso eres para mí No No ¿Qué es eso? No te puedes esperar a los comerciales Ya están los comerciales, ahora sí dime qué quieres Nada Nada más decirte que me voy a dormir en la casa de Marcelo ¿Eh? No, 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 no Te quedas aquí en la casa y estás dejando la tierra Ay, ya Marcela, di que si lo vas a hacer Ay, no, no lo sé No lo sé Eres mi mejor amiga, ¿o no? No lo sé, no lo sé Si habla mi mamá y pregunta por mí Qué tan difícil es decirle que se joda Porque somos dos amigas Para cargarnos cuando más nos necesitamos ¿O no? No lo sé, no lo sé No lo sé ¿Eres no Marcela? O si no te mato No Está bien Si me hablas, se lo diré Es la mejor amiga del mundo No, 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 no Hasta mañana la vida Ah, recuerdo que el papá era muy No nos estás respetando, Román Y aquí viene todo eso, Pilar, hombre En nuestros tiempos las diversiones eran Zaz Pero ahora los chavos se divierten de forma Zaz Eso es lo que te está pasando a ti Zaz Estás viendo demasiados box hispanos Ya, Pilar, por favor Se la cagó Sí, sería el de Shrek De hecho, reaccioné a él Oh, es él ¡El pecho! ¡Se viene! ¿Qué? ¿Estás lista para estar conmigo a solas? No ¿Qué pedo? Eso es exactamente lo que tú nos vas a explicar ¿Cómo está eso de que fuiste a pasarte la noche con tu novio? ¿Qué plan con ustedes? ¡Ahora sí que te vas a irme de 30, por favor! Hablamos con tu amiga Y ella nos dijo que te fuiste a coger Con un tipo que tiene casi 30 Pues ella miente Más no es una chichita ¡Noooo! Te voy a decir la verdad ¿Qué? ¿Sí? Tu relaciones con un chavo ¡No! Pero no fue con un tipo de 29 años Sino con el chavo ¿Qué chavo? ¿Qué chavo? ¿Qué chavo? Síganlo, déjenle un like Yo no voy a decir nada Yo te voy a proteger Eres la niña más potisícima que he visto Y tú para mí ¡No! Trae aquí el celular ¿Qué pasa, papá? ¡Es mío! ¡Ya! Y la computadora también es mía ¡Aún se llevan mis pocos! ¡Paga la que las analice la ciencia! ¡Lal! La ciencia ¡Anál! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Lo que está pasando en esta casa es culpa tuya ¿Eh? Tienes la obligación de quedarte a cogerla ¿Eh? ¡Y no he salido con tu parte mientras yo me salgo de mi closet! ¡No! ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué tal te le das a nuestra hija? ¡No! Cuando llegas del trabajo solamente llegas del trabajo Solamente te pones a ver con no Y no te acercas a ella para tocarle sus cositas ¡No! ¡Ya! ¡Divertirme un poco! ¡Mamma mia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Trabajo demasiado para meterte a la hija ¡A mi hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí tienes derecho! ¡Aah! Pero también tienes la obligación ¡Aah! De estar cerca de tu hija, ¿eh? Y no solamente llenarla de semen ¡Aah! ¡No me da ver! ¡No me da ver! ¡Nuestra hija es una pa... ¡No voy a permitir que te vuelvas a expresar así de nuestra puta! ¡No me vuelvas a pegar, Pilar! ¡Bien! ¡Dios mil cachetadas! ¡Más tarde! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, ayúdame a encontrar una solución para... ...para que mi hija se coja! ¿Para que mi hija se coja? ¡La raza viene! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esta vela rosa! ¡Melo rosa! ¡Melo rosa! ¿Para que mi novia? ¡Sis o non! ¡Ja, ja, ja! ¡Sis o non! ¡Es una chichi, Marcela! ¿Por qué le dijiste a mis papás en dónde y con quién estaba? ¡No! ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Nunca creí que me ibas a traicionar de esta manera! ¡Lo hice porque mi mamá tiene TikTok y es mayor que el tuyo! ¡Ese, el que dices que es tu novio! ¿Quién no dice que solo lo hizo para estar contigo y que así lo hace con otras champias? ¡No! ¡Si lo dije es porque no te quiero! ¡Maestra, tengo una teta! ¡Ojo! ¡El chavo jod! ¡Tengo varios días sin saber nada de ti! ¡Necesito verte! ¡Quiero verte! ¡Levanta un te! ¡Puto el que lo lea! ¡Qué bueno que llegas! ¡Eh! ¡Ve a dejar tu mochila! ¡Eh! ¡Te lavas las tetas! ¡Te vienes a comer! ¡No tengo tetas! ¡Yo te la agarroteara! ¿Qué? ¿Tú sigues pendejo? ¿Tú sigues pensando que mi novio me obligó a estar con él? ¡Pero entiéndelo, papá! ¡Ese chavo me obligó a estar con él! ¡Uff! La policía asegura que es un pederasta porque seguramente no tiene 19 años ¡SIDO TREITAAA! ¡Están mintiendo! ¡Ontima no se puede, papá! Piensa ¡Sas! ¡Sas! Buenas noches ¿Otra vez usted aquí? Sí Porque si te hubiera pedido que fueras mi novia, no habría sido ¿O sí? No Ese que dices que es tu novio que tanto dice que te ama Se metió con una florida ¡Miente! ¡No! ¡No! ¿Qué le hizo? ¡Sas! ¡No puede ser! ¡La voy a oír! ¡No puede ser! ¡No puede ser! El nombre que te dice el chavo para contactar a sus víctimas es el chavo JXXX y la caricatura de ese personaje es la fuente de su perfil ¡No! ¡No me digas, puto! ¡No me digas, puto! ¡Pfff! ¡Sí! ¡Ahí te veo! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Eres real! ¡Alto, policía! ¡Fíjate! ¡No te muevas! ¡Lo bajaron, policía! ¡No te muevas! ¡Estás detenido por pederastia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por pederastia! ¡Por meterte con chicas! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Vas a pasar muchos años en la cárcel por tus delitos! ¡Ya me di cuenta de lo que puede hacer una mujer! ¡Eres un desgraciado! ¡No vayas a decirle! ¡Soy se la rajo! ¡¡Más honoris! ¡Es devastador! ¡Más honoris! ¡Al cabo que no me dolió! ¡El cabo que no me dolió! ¡Mamá! ¡Aunque se enojen sus ojos! ¡Tienen que meterse en sus años! ¡Involucrarse en sus penes! ¡Tienen que ser más jolosos con ellos! ¡Y darles caca! ¡Y explicarles los pelos que hay en internet! ¡Porque aunque es un gran medio de memes! ¡También es utilizado por delincuentes y brazosos para hacerle tanto a nuestros hijos! ¡Si todos los padres mamáramos más a nuestros hijos! ¡Nos debemos cuenta! ¡Que los padres! ¡Somos pederastas! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡El peito! ¡Noooo! ¡Estás viendo demasiado los pelos hispanos! ¡Y si! ¡Estoy viendo mucho! ¡Lo siento! ¡Aaah! ¡La puta madre! ¡Le voy a bajar su like en casa! ¡Muy buena edición! ¡Nada de espectacular iluminatus! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!